La democracia duele. Ayer se dio a conocer la noticia de quienes de los aspirantes del Frente Amplio por México habían pasado a la siguiente etapa del proceso y los que lo lograron fueron Beatriz Paredes, Xochitl Gálvez y Santiago Krill. Eliminado quedó Enrique de la Madrid, a quien hay que reconocerle que inmediatamente, sin cuestionar y sin hacer panchos, reconoció en sus redes sociales que no había sido favorecido con las preferencias de los mexicanos y felicitó a los contendientes que permanecen en la competencia.